Hola que tal amigos y amigas les traigo otra rica receta vamos a preparar hot cake de oreo y los siguientes ingredientes son estos estas medidas que voy a dar son para aproximadamente 14 14 hot cake bueno vamos a ocupar medio kilo de harina de hot cake de la que ustedes prefieran de su marca de preferencia 10 galletas oreo 2 cucharadas de cacao en polvo 2 huevos media cucharada de polvo para hornear taza y media de leche mantequilla media barra yo aquí la tengo sin sal y leche condensada bueno el siguiente paso que vamos a hacer a nuestras galletas que tengo aquí le vamos a quitar lo del centro y hacemos este procedimiento con todas las galletas yo aquí ya lo tengo vamos a ir quitándole todo lo del centro para llevar la pura galleta sola a la licuadora oa la procesadora pues ya que tengo aquí todo nuestro centro de nuestras galletas lo vamos a reservar porque lo vamos a ocupar para al final decorar nuestros hot cake y bueno yo aquí me voy a ayudar de mi licuadora para hacer polvo mis galletas si ustedes tienen procesadora o cualquier otro utensilio lo pueden ocupar yo aquí voy a ocupar mi licuadora continuamos con la demás preparación aquí en nuestra harina vamos a poner nuestra galleta el cacao nuestra mantequilla le ponemos los dos huevos la leche y por último nuestro polvo para hornear y comenzamos a mezclarlo así tiene que quedar nuestra mezcla ni muy espesa ni muy líquida este es el punto perfecto aquí tenemos en nuestra sartén mantequilla y vamos a ir agregando nuestra mezcla para ir formando nuestros hot cake aquí vamos a tratar de que nos queden redonditos para que se vean mucho mejor en la presentación por otro lado vamos a poner a hervir un poco de agua y aquí tenemos nuestro centro de las galletas lo vamos a poner aquí para hacer un tipo a baño maría para que se derrita este centro aquí tenemos ya casi derretido nuestro centro de las galletas y le vamos a agregar un poco de la leche condensada para nuestra decoración y seguimos moviendo por un par de minutos pues aquí ya tenemos terminados nuestros hot cake oreo pueden checarlos quedaron súper esponjocitos y la verdad están muy deliciosos y bueno vamos a decorarlos yo aquí le voy a poner de la leche condensada un poco o bueno la cantidad que ustedes gusten aquí le pongo le estoy poniendo leche condensada y posteriormente le voy a poner la mezcla que hicimos con el centro de las galletas y la leche condensada y este es un tipo de glaseado que le da otro sabor muy rico aquí le ponemos tantita de esta mezcla y por último decoramos con nuestras galletas pues así quedan nuestros hot cake oreo espero les haya gustado esta receta quedan muy ricos háganla compartan y regálenme un like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!